Desde esta semana se iniciarán las labores tendientes a la estabilización del talud, retiro de la tierra y la disposición de la misma, así como la demolición de los tanques de la empresa multipropósito, con el fin de atender de manera definitiva la emergencia frente al derrumbe presentado en la vereda El Crucero. El viernes pasado se hizo una mesa, obviamente con todos los organismos, donde participó Multipropósito, donde participó la CRQ, y ya hay unas tareas ya específicas, el día de mañana inicia la empresa Multipropósito, ya el desmonte de los tanques que están allí y de la infraestructura que está en el talud. Desde la Administración Municipal de Calarca se ha recomendado a la comunidad que no se transite por la zona, hasta que se tenga una habilitación segura de la vía, ya que en el tramo del deslizamiento los habitantes de manera artesanal abrieron el paso por el carreteable, lo que genera alto riesgo para los vehículos y personas que se movilizan por este lugar. Con la comunidad ya se hizo una reunión, creo que en el transcurso de esta semana vamos a hacer otra reunión con ellos, precisamente para irles contando cómo va el proceso en lo que tiene que ver con la remoción de ese talud. Pero sí advertirles de que a partir de mañana, que ya empieza la destrucción de esos tanques, obviamente es un riesgo grandísimo transitar por ese sector, es decir, que va a quedar totalmente prohibido el paso tanto peatonal como de motocicletas por esa vía. Por el momento se ha autorizado una ruta de transporte por el sector de la Nubia para poder movilizar a los habitantes de este sector que se encuentran prácticamente incomunicados a causa de este derrumbe. Gracias por ver el video.